Nací en Madrid en 1816. A los 19 años ingresé en la Academia de Ingenieros, pasando más tarde al arma de infantería con el cargo de subteniente. Intervine en la Primera Guerra Carlista. Al finalizar la misma ingresé por oposición en el cuerpo de Estado Mayor con el empleo de capitán. Me afilié al partido de la Unión Liberal de O'Donnell y participé en la Vical Varada de 1854, donde obtuve el ascenso a coronel. Sufrí el destierro a Mallorca y luego a Zamora con el gobierno de Narváez en 1856, pero el año siguiente O'Donnell me rehabilitó y me puso al mando de un regimiento con el que participé en la Guerra de África, donde conseguí el ascenso a brigadier por méritos de guerra. A mi regreso a España sofoqué la revuelta carlista de San Carlos de la Rápita y la Republicana de Loja de 1860 y 1861 respectivamente. En esas fechas tuve un enfrentamiento con el periodista y político cofundador del Partido Demócrata, Nicolás María Rivero, cuando éste denunció en su periódico la discusión unos hechos ocurridos en mi cuartel. Le reté a duelo de pistola y le herí gravemente. Sin embargo, luego seríamos colegas en el destronamiento de Isabel II. Nuevamente fui desterrado en 1866, esta vez a Canarias. Tuve como compañía a Serrano y a otros generales. Dos años después participé en la revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Fui nombrado director general de artillería y al año siguiente me enviaron a Cuba como capitán general, con el objetivo de pacificar la isla, pero no tuve éxito y dimití a los seis meses. Fui diputado en la legislatura de 1869 por Zamora y senador por Almería en 1872. Tras la renuncia de Amadeo I al trono, participé en una conspiración fallida para evitar la proclamación de la república. Fui capturado, pero gracias a un salvoconducto de Stanislao Figueras, primer presidente de la primera república, recuperé la libertad. Posteriormente participé en el golpe de Arsenio Martínez Campos para restaurar a los Borbones en el trono. No lo disfruté mucho, ya que dos años después fallecía en Madrid a los 60 años.